¿Y teníais mucha relación entre el pueblo viejo y las ventas? No, no, incluso había dos equipos, incluso había muchas cosas. Es que lógicamente no entraba en el mismo radio. Por ejemplo, el bar de las aguas, por ejemplo, Unzu. Unzu era frecuentado siempre por los del pueblo viejo, porque claro, en el pueblo viejo no tenían bares. Tenían que subir a la venta, porque era así. Es que va a resultar, desde esa fotografía que has visto, de la casetica que te he comentado, hacia abajo no había nada. O sea, estaba la fábrica de Viguetas Selcar, el chalé, el primero, la primera que se llama, era el chalé de Vitorio, y luego la granja de gallinas que tenía Chavarren. ¿Carmelo? ¿Carmelo? ¿En dónde tenía? Tenía un gallinero. Pues Chavarren tenía, vamos a ver, aproximadamente, ¿dónde está? La bodega, el roncal, pues un poquito más abajo. Ahí. Sí. Entonces, luego, a continuación, quedaban las eras, siempre uno viejo. ¿Existía el butido citarte? No, aún no. No, aún no existía. Estaba el pajar de Uranga, que la casa está levantada justamente en el pajar de Uranga, en la calle San Francisco, que hace esquina a la del Soto. Ahí estaba el pajar de Uranga, que fue utilizado por el ejército. Allí llevaban los soldados, o estaba esto, porque, claro, luego había tiro. Había tiro, y entonces, lógicamente, pues se ponían aproximadamente donde termina la tapia de Uranga, en lo que es el parque, de ahí, a unos 20 metros más abajo, hacían esto. Luego, al fondo, había una fosa, para cuando disparaban, señalaban los disparos que había acertado el susodich. Y luego los balines, lógicamente, iban a la ripa. Que nosotros, de críos, íbamos con un bótico y una azadica, pues eso, a coger cuatro balines, para luego deshacerlos y los llevaros a trapero. Y bueno, pues eso. Había gente que se dedicaba a coger balines, única y exclusivamente, y sacaba buena tela. Las fiestas. Bueno, pues las fiestas eran una cosa esperadísima. ¿Por qué? Porque empezaban por fiestas de arre, los de burlada, los de huarte y los de viraga. Son las primeras fiestas, y allí que aparecíamos. Bueno, pues después, a continuación, venían las de burlada. Pues el 14, se disparaba el cohete en el ayuntamiento viejo, y allí empezaba la charanga, para dar las vueltas por el pueblo y tal. Seferino, pues aquí a disparar el cohete, o el soldado, o el secretario, el alcalde, que sería de la vintena, de la vintena, nosotros vivemos, que no había ahí ayuntamiento. Y bueno, pues, pues había el café concierto de mediodía. ¿Dónde se celebraba? Se celebraba en donde Gainza, detrás de Unzu, que es que de Unzu se pasaba a Gainza. Y entonces, bueno, pues allí había un concierto a las 12, pues hasta las 2, la gente bailaba, y luego, pues, de los músicos, pues es que es muy bonito. Ciordia, me acuerdo con la trompeta, que era famosísimo aquí. Luego Arias, pues muchísima gente muy buena. No, normalmente hay cuadrineras de amigos de Pamplona. O sea, la orquesta ideal, como si le pones, no sé cómo decirte, el nombre que sea, ¿no? Y bueno, pues qué año, si está yo, mira una ideal, no sé cuánto, no sé qué. y eso. Entonces, bueno, pues luego carreras de bicis, por el Soto, subir por la venta, entrar y llegar hasta el ayuntamiento, pues luego las mocetas de la localidad, pues cintas y rollos, y cosas de esas cintas, claro, cintas, cintas amarillas o verdes, y bueno, pues eran años, pues como muy felices, ¿no? La tómbola. La tómbola, sí. Aquello, la tómbola, se instalaba donde un zuviejo, o sea, justamente detrás del pajar de Torres, lo que es ahora Caja de Horrores de Navarra, en este frente. La tómbola, la impulsó, don José María Espinosa, juntamente con don Masilo Armandariz, que era el del párroco, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que era la sensación, que se rifaba una vespa. Una vespa. Pues aquella era la pera, y al final, se rifó un coche, que le cayó a un taxista de burlada, que por eso puso el taxi. Y entonces, bueno, sí, Lorenzo Eugli, para ser exacto, se casó con la sobrina de Unzu, Socorro, y entonces, bueno, pues la vida, normalmente en burlada, la vida siempre ha circulado por el mismo sitio. Siempre. siempre ha sido, el centro norológico de Burlada, ha sido Unzu, las aguas, hasta la muga que decía Unzu, que era, que era, Tokiona, Tokiona, allí al final. Luego, pues eso, ahí quedaba, que se abarguen al final, que sí, allí había gente muy ilustre también. Sí, yo me acuerdo mucho de aquella gente, sí, Aurelio, el escalolista, y los hermanos, Quisco y Jesús, sí, sí, un día, se agarró un cepelín, Quisco, y se pensaba que se moría, y le dijo que vendría Don José María, Espinosa rápidamente, a auxiliarle en sus últimos momentos. Y, con que fue, le dio la unción, y un rato de mañana fue a verlo, y le dijo, Quisco, qué putas las he pasado esta noche, Don José María. Cuando, terminaban, cuando terminábamos, en, en junio, las, en la, en la escuela, pues venía el, 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 el alcalde de Hues, el secretario de Burlada, Uranga, el alcalde de Burlada, Don Basilio, pues eso, para desearnos buen, buen verano, y darnos un, una bolsita de caramelos, ¿no? Que hay, 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 entre un ayuntamiento propio, y lo que es la veintena. Ya, bueno, la veintena, tenemos que tener en cuenta, en principio, una cosa, que Burlada, teniendo una historia apasionante, desde el siglo XII, con un patrimonio, extraordinario, en los libros de Pamplona, digámoslo así, pues, eh, la veintena, era, era una, una serie de personas, pues, no distinguidas, sino que decían, oye, fulano, ¿por qué no entraste a la veintena, y, y nos ayudamos un poco, y vemos, los problemas del pueblo? Pero, pero, quiero decir que, Burlada era un lugar, no era más. La veintena podía tomar decisiones importantes. Sí, sí, pero tenía que ser trasladado. No tenía que ser siempre, pues, el que, el último domino, lo aprobase. Exacto, sí, Victorio Labiano, fue, el que se regó, el valle, del pueblo. Victorio, gran nombre. Que fue, el primer alcalde, del municipio de Burlada. Exacto. Y a continuación vino, Echarte. Echarte. Yo querría que me hablases un poco, de, los hermanos, Ardanaz. Ardanaz, sí. A ver. Bueno, Francisco, el soldado, que decíamos, era un hombre, que en principio, estaba sin, sin asegurar, sin nada, sino simplemente, era un fiel servidor al pueblo. Eso, no se lo pagará Burlada, nunca. Tanto como a su hermana, que su hermano no salió de la iglesia, la Josefica, nunca salió de, de su, de su cosa, de ordenar toda la iglesia, de, de limpiar, de, todos los ropajes, del cura, de los monaguillos, hechos, con una patena, totalmente, en la iglesia, de que la sacristía, estuviese, igual, de dirigir a la, sobre todo, a las angélicas, que ella, en eso era su devoción, y era una mujer, y un hombre, entrañables, totalmente dedicados, Burlada, nunca les pagará, nunca, les pagará, todo lo que hicieron, nunca. ¿Qué hacía Francisco? Francisco, empezaba, de par de, de mañana, si no tenía, cosas del ayuntamiento, como por ejemplo, pues, el hecho de, de recoger cosas, de lo que decía el secretario, de ir para aquí y para allá, y luego de encender, y apagar las luces, que iba con una vara, y entonces, iba quitando las, las, los enchufes, de los postes, empezaba, luego, tenía una huerta, lógicamente, aquel no vivía, más que para los críos, porque era un crío, él era el mayor crío, pues, pues, en el hecho de cogerse, ciruelas, lo que podía, los bolsillos, para dar a los chiquillos, por todas las partes, sí, y luego, pues, pues, éramos todos, pues, apasionados, todos dentro de Francisco, tenía una huerta, tenía una huerta, sí, tenía una huerta, y tenía una era, mira, eso no lo sé, ahí no se llegó a poner, la plaza de toros, ah, sí, bueno, sí, puede ser, era, la primera plaza de toros, se puso detrás de la iglesia, sí, tengo fotografías, pero no recuerdo, dónde las tengo, sí, ahí se puso, por primera vez, la plaza de toros, la primera vez, ahí, no, la primera fue, en las eras del ayuntamiento, y del ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento, de la era del, se pasó atrás, y ya, sí, ahí, tienes que tener en cuenta, de que se taló, se taló, el soto, los chopos del soto, para hacer la plaza, la plaza de las eras, o la plaza, de detrás, de Francisco Sonda, la plaza, de detrás del sonda, eso, se taló, en Burlada, en la nogalera, los chopos de la nogalera, para hacer la plaza, entonces, pues allí, actuaron, todos los carpinteros de Burlada, pues como dices, Sabino Ross, vamos a ver, Bonifacio Cerranz, carpinteros, y quiero decir, pues todo el mundo, se puso manos a la obra, pero el artífice de aquello, entre otros, fue Sabino Ross, de casa en las aguas, si, es más, ¿sabes cómo era aquello? ¿Qué se hacía? Te voy a, te voy a contar una historia, que te va, que es apasionante, a ver, yo trabajo en el bar de las aguas, porque era el único, que hacía sifones, y entonces, lógicamente, el que quería sifón, quería que ir a casa de las aguas, más si vos, las hacía, y punto, con Antonia, y con su hija Pili, y con su hijo, y ya está, Eduardo, entonces, era un sitio de reunión, donde se curtían un poco los futboleros, y todo este tipo de gente, ¿no? Pues, por ejemplo, Ubences, todos aquellos presidentes del Burrodés, gente, pues, de Casa Valbuena, todos iban allí, y luego había un bar también, en Casa Antonio, que era al final de la calle Nueva, del bar de las aguas, puedo contar, de que la Antonia, era una magnífica cocinera, hacía unos fritos maravillosos, sobre todo, yo recuerdo los de Seso, buenísimos, claro, entonces, pues, lógicamente, todo te sabía rico, ¿no? Pero lo que, lo que, en lo que quiero centrarme de casa, las aguas, y perfectamente de las aguas, el último que entró en el pozo, fui yo. Entonces, en el pozo, esa obra la hizo un tal millón, Millán Barcos, y, entonces, llegó un camión de hormigón, para, meter la plancha de hormigón, a la plancha, donde estaba debajo del pozo, y está, y yo sé el sitio exacto, donde está. Bueno, pues, le dije al encargado, oiga, por favor, me deja usted bajar, para hacer la última visita al pozo, oye, pero date prisa, eh, que aquí está el camión, y tenemos que hormigorar. Bueno, pues, ya, con que, cogí uno, un saco de cemento, enrollado, y le pegué el fuego, y bajé. El, 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 el pozo en sí, y estoy haciéndolo, a, estoy haciéndolo, a, 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 como unos siete metros de diámetro, eh, el pozo, por, eh, unos, ocho metros, de profundidad. Vale. Entonces, llegas abajo, tiene una escalera de caracol, una escalera de caracol, que llega abajo. Una vez llegas abajo, que es de piedra de silería precioso, el pozo es magnífico, muy bonito, tiene, si nos situamos, eh, mirando hacia el norte, tiene, un, 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 un pasadizo, de unos ocho metros, cara a San Cristóbal, eh, explico. Eh, en un ángulo, pues, de, de 45 grados, más o menos, eh, que tendrá de longitud, como unos 10 metros. De allí, sale un chorro enorme, de agua, que se virá saliendo. Luego, si nos ponemos, en esa situación del pozo, a la derecha, cara, por ejemplo, a casa de ejercicios, hacia aquí, hay, otro, otro, otra cueva, que tendrá, aproximadamente, es un poquito más larga, lo que me mente me da, lo que la mente me da, de unos 10 metros, aproximadamente, con un acedero enorme, y salen dos chorros de agua, increíbles, que, a continuación, confluyen, y se lo traga a la tierra. Ese agua, se contaminó, cuando se empezaron las obras, de la calle nueva, todo esto, entonces ya, eh, se dijo que era, insalubre. No lo sé, pero a mí me gustaría analizarla. O sea, que en el pozo, confluían esas dos vertientes. Dos vertientes, una, de cara a San Cristóbal, que desaguaban ahí, ahí, en el pozo, en el pozo, y otra que venía de allí, y ya sabes lo que ponía el rótulo, en el caso de las aguas. Nadie sabe decírmelo, todo entero. Vamos a ver. Aguas minerales y oduradas. Bicarbonatadas. Bicarbonatadas litínicas. Esa es la, esa es lo que ponía en la, en la, en la verja. Litínicas, sí. ¿Tú bebiste desagua? Yo claro que bebí, y todo el mundo, y sobre todo en América, que era donde se exportaba. Sí. Un sable. Sí. Nadie sabe decirme eso. Sí. Se exportaba a América, y se distribuía por toda Navarra, Gipuzca, País Vasco, todo el mundo. De hecho, subiendo, en San Sebastián, a Hieldo, aguas de burlada. Sí. Sí. Y eso... Sódicas. Aguas... Sódicas, bicarbonatadas, y oduradas... Litínicas. Porque yo he sido el último que entraba ahí. Que por cierto, me gastaron una broma muy pesada. Porque como tardaba, estaba entretenido, echaron la plancha y empezaron a darle hostias con un martillo a la plancha. Y... Pusieron una plancha de acero, y sobre esa plancha de acero pusieron... El hormigón. El hormigón. Supuestamente. Pues un hormigón que tendrá 15 o 20 centímetros de acero. de espesor. No tendrá más o menos. Sí, sí. Ha sido por lo de futbolistas. Tienes, por ejemplo, puede ser... Tienes el caso de los Allestarán. ¿Eh? Quedan tus hijos. Vaigorri. Sí, Vaigorri viene más... es más posterior. Luego tienes Oscariz. Eh... El primero fue, eh... Este... Ya voy a decir. Mújica, Lorenzo. Que murió con 48 años. Tío fenomenal. ¿Tú recuerdas cuáles fueron los primitivos equipos de burlada? No lo sabrás. Sí. A ver. Vamos a ver. River, el Arenas, River Arga y la Unión. O sea, tres. Tres. El primero... El Arenas. El Arenas. River Arga... River Arga y la Unión. Y después ya... Unión Cruz Deportivo Borradez. Borradez. Sí. Que todavía sigue. Sí, claro. Yo he sido presidente también. Benzerlau fue el primero... Bueno, el primero en sus medidas cuentas fue Basilio Arbitalis. El cura. Ah, sí. Bueno, fue el que el que inició todo aquello. Luego lo siguió más o menos don José María Espinosa. Cosa de la Iglesia. Sí. Después, claro, lógicamente, antes de eso existió el Arenas y esto... el Arenas, como hemos dicho... El River Arga. El River Arga y la Unión. La Unión. Eso es. Entonces, tenían distintas... Pasa que no lo puedo decir con precisión. Uno de ellos eran las albas, precisamente el centro. Sí. Luego, el presidente es como tal Benzerlau Borradez. Después de Benzerlau Borradez fue Fernando Ruiz. Concejal. El hijo. Después de Fernando Ruiz, fue Monchi Elcano un año. Y después fui yo cuatro. Porque yo he estado de directivo confirmando con Monchi y después yo como presidente. Y de aquí ya tiré la toalla que eso sería el año 83 aproximadamente. Que ya lo dejé. Sí. qué aventuras, madre mía. Los años que le he quitado a esta pobre mujer. Las horas y horas que he metido en el club. Bueno, y siempre he estado metido en cosas de esto. Y sí. Y Nati también. Nati fue presidenta de aquí, de las cabullinas. de la asociación de padres. Sí. Y claro, pues, son puestos que al final te requiere todo el mundo porque eres una persona atractiva de cara a hacer cosas.